Peter escucha, esta máscara tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? 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 ¡Hola, Germán! ¿En serio? ¡Ríjate! ¡Nunca vas a atramarme! ¡Eso ya lo dijiste la última vez! ¡No quiero hacerte daño! ¡Sólo me retrasaría! ¡Vaya! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. ¡No pienso hablar más! Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. ¡Espera! Olvidaba que no tiene sentido. Hablemos de... ¡He dicho que paso de hablar! ¿Lo notaron? A ver, Germán, ¿por qué vuelves a robar? ¿Sabes que la policía controla todos tus movimientos? En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Sabes, Herman? ¿Quién es una personalidad nula? Pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es un error. Bien hecho, Spiderman. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. ¡Vaya! Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Ahora que tengo tiempo libre, sería un buen momento para investigar lo de la máscara. Vaya SMJ. Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Socker esta noche. Sí. Estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí. De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en historia del arte. Si alguien conoce los orígenes de la máscara, es él. Bien. Manténme informada. Como ya he dicho, creo que aquí hay una historia más grande. Y quiero ser la primera en descubrirla. Sí, claro. Entonces, ¿te puedo llamar en cualquier momento? Sí. Cuando sea. Entonces, supongo que volvemos a hablar. Bien. Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. Podría comer algo. Entonces, supongo que Lee está en su oficina a estas horas. Puedo arreglar estos zapatos. Durarán un poco más. Hay menos veteranos en las calles, pero siguen siendo muchos. Me alegra que Flash Thompson esté intentando arreglarlo. En el otro refugio no me sentía segura. Pero en este, no tengo... Sí. Peter. ¿Puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee. Mi amiga Mary Jane es reportera. Está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza. Quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera. Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo. Veamos lo que tienes. Interesante. ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china. Llevaba años sin verlas. Este símbolo podría traducirse como demonio. ¿Demonio? De niño, mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo. Era aterrador. Peter, escucha. Esta máscara... tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? El símbolo del interior de la máscara significa demonio. El señor Lee se ha asustado mucho. Nunca lo había visto así. Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así. Tuvo una infancia bastante traumática. Sí, tiene sentido. Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo. De acuerdo, tengo que ir a escribir. Hasta luego. Vale, ha ido tan bien como podría haber esperado. Me vendría bien un muffin, uno de arándanos. Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio. Vamos a sacar a Spidey del paseo. Vamos a sacar a Spidey del paseo. No, están en la esta. ¿Yo es algo Federal? No, están en el plan del domino. No, estoy en el plan de lo que miren. ¡En la estaía! No, no, no. No, es una historia que ande investigando a Mary Jane. No te preocupes, le diré que tenga cuidado. Ahí dime que habéis vuelto. Poco a poco. Volvemos a hablarnos. No quería molestar al señor Lee. Solo está preocupado. En serio, me ha impresionado y todo. Sabía que le caías bien. Admira tu dedicación a ayudar a los demás. Supongo que le recuerdas a él de joven. Ambos sois huérfanos, inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe, M. Le diré lo que has dicho. Te quiero, Peter. ¿Está bien, señora? Me llamo Carmen y estoy bien. Pero Rodrigo, mi marido, no. Ha estado haciendo cosas raras y acabo de enterarme de que está viendo a una mujer. Vale, un momento. No soy el más adecuado para solucionar problemas de pareja. No, no es eso. Creo que ella es mala gente. Rodrigo podría estar en problemas. Tiene miedo, pero no quiere contarme nada. Puedo investigar. ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche, en el centro de desintoxicación de Greenwich. Muy bien. No se preocupe, Carmen. Averiguaré lo que ocurre. El centro no está lejos. Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo. A ver si lo encuentro. ¿Te lo hice? Tengo una foto. Perfecto. No se preocupe, Carmen. Ahí está Rodrigo. Parece estar muy nervioso. La mujer no parece su amante. Tomaré una foto a ver si Carmen la reconoce. Mejor que no me ocultes nada. ¿Por qué lo haría? Mal ángulo. Tiene que ser de frente. Dame los planos y todo irá bien. Muy bien. La tengo. Perfecto. Recuerda, si se lo cuentas a alguien, filtraré la foto. Planos. Parece más gordo de lo que pensaba. Será mejor que siga a la chantajista y descubra de qué va esto. Carmen, le envío una foto. ¿Le suena de algo a esta mujer? No. No la había visto nunca. ¿De qué hablaban? Le está chantajeando. Ha mencionado algo de unos planos. Mi marido trabaja en la seguridad de un casino en Atlantic City. Podría estar planeando un atraco, pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada. Ayudará en todo lo que pueda. Muy bien. Voy a ver a dónde lleva los planos. Estaremos en contacto. ¿Otra víctima o un complite? He de tomar una foto. No sacaré un buen ángulo aquí parado. Bajo el High Line parece un buen sitio. ¡No! ¡No! ¿Has tardado? ¿Lo tienes? Sí. Entró en razón en cuanto vio la foto. Rodrigo siempre fue un pringado. El jefe estará contento. A ver... Lo que necesitaré tomar una foto. No sacaré un buen ángulo aquí parado. Bajo el High Line parece un buen sitio. Lo mayor golpe. Joder, sí. Pero, ¿cuánta gente hay en el ajo? Tengo que seguirle. ¿Dónde se bajará? Si me conecto con el sistema del metro, podré seguir el recorrido del tren. ¿Puede saludar a mi hijo? Carmen, la chantajista se ha encontrado con un tío bajo el High Line. Parecía conocer a su marido. Le envío la foto. Este es Sean, el mejor amigo de Rodrigo de la universidad. Fue a prisión hace años por un robo. Planos del casino y antecedentes penales. No es una buena combinación. Tengo que descubrir quién más está metido. Si van a por el casino, necesitarán al menos un conductor y un experto en cajas fuertes. Veo demasiadas pelis de atracos. Tiene pinta. Le avisaré si descubro algo. Fin de la línea. Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que salga. Se dirige a ese edificio de oficinas. Tengo los planos, jefe. Bien. Comprueba los horarios en vivo. He puesto a los nuestros en la pizarra. Marca sus posiciones. ¿Roman será el conductor? Si solo es un chaval. Ya, pero es mi sobrino. Podemos confiar en él. Además, ya ha ido a recoger al experto en cajas fuertes. Vale. Roman ya está listo y llegamos tarde. Vamos allá. Se han puesto en marcha. Tengo todas las pruebas que necesito. Solo tengo que detener ese coche. ¿Qué coño? ¿Spiderman? ¡Echo! ¡Echo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encanta que los planes salgan mal Carmen, el colega de su marido y su equipo acaban de cancelar el viaje a la preciosa Atlantic City Gracias, he hablado con Rodrigo La foto del chantaje es una suya conduciendo la noche en la que Deshawn cometió el atraco Pero Rodrigo no sabía nada, solo iba a recoger a su amigo Tengo una amiga en el cuerpo Ayudará a Rodrigo Sobre todo si acepto testificar sobre el chantaje Lo hará O le enseñaré que me tiene que tener mucho más miedo a mí que a Deshawn Gracias, Spiderman ¿Hola? Peter, soy el doctor Octavius Ah, hola, ¿qué tal? El cabo taxidor está aquí para una prueba Lo había olvidado, o sea, no lo había olvidado, es que... llegaré enseguida Los retrasos empiezan a convertirse en la norma Venga, Parker, tienes que esforzarte más Tiene razón, ¿cómo se me ha podido pasar la hora? Ah, ¿qué tal? ¡Ah! Gracias por ver el video.